Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de cálculo de variaciones en control óptimo. Vamos a continuar hoy con la programación dinámica y vamos a ver un ejercicio práctico de los multiplicadores de Lagrange. No solamente lo vamos a hacer a través de los multiplicadores de Lagrange, sino que lo vamos a hacer también a través de un algoritmo. Pero bueno, eso lo veremos al final. Entonces, tenemos este problema aquí en rojo, que es minimizar toda esta expresión sometido al sistema dinámico, a este sistema dinámico, que cada una de las variables de estado tiene una ecuación de diferencias. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es elegir U0, U1, U2, tal que minimice esto sometido a esta restricción, a este sistema dinámico. Entonces, como hay que elegir U0, U1 y U2, aquí vemos que hay de todo, U0, U1, U2, hay X1, no nos dicen nada acerca de X1, pero bueno, podríamos considerar que X1 es 6, X1, X2 y X3, aparece X3, que este sería el término S de X de N. S de X de N. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos el Lagrangiano, que va a depender de todas las variables de control, de todas las variables de estado y de los tres multiplicadores. Uno asociado a cada restricción, a cada restricción. Esto lo vamos a tomar como una restricción. Entonces, va a ser el funcional objetivo, que es este, el blanco, que sería todo esto, más lambda 0 por la primera restricción. Pasamos el X1 al segundo miembro y tendríamos que eso es igual a 0. Luego tendríamos lambda 0 multiplicado por esta restricción, más lambda 1 multiplicado por la segunda restricción, pasando X2 al segundo miembro, y más lambda 2 multiplicado por la tercera restricción. Bien, entonces ahora hay que utilizar las condiciones necesarias de Lagrangian. Entonces, escribimos en rojo el principio, entonces tenemos que derivar A, sería derivar respecto a U0, U1 y U2. Entonces, tendríamos, bueno, tendríamos un asterisco aquí, derivar respecto a U e igualar a 0, ¿no? Entonces sería A, tendríamos en la primera ecuación A, sería la derivada de Lagrangiano con respecto a U de 0 igual a 0. Entonces, si derivamos aquí en el Lagrangiano donde vemos U de 0, esto es 2 por U de 0 menos 2, y U de 0 ya aparece en lambda 0. Sería menos 2 lambda 0 igual a 0 igual a 0. La ecuación B sería la misma, pero con respecto a U1 igual a 0. Entonces tendríamos, U1 aparece aquí, entonces sería 2 U1 menos 2 menos lambda 1, es 1 aquí menos 4 lambda 1 igual a 0. Y C tendríamos, C tendríamos la derivada de Lagrangiano con respecto a U2 igual a 0. Entonces U2 aparece aquí, sería 2 U2 menos lambda 2, que aparece aquí el U2, menos lambda 2 igual a 0. Bien, estas serían las condiciones necesarias de primer orden para U0, 1 y U2. Bien, cambiamos de color y ahora lo ponemos en verde, por ejemplo, y ahora tendríamos las ecuaciones que sería derivar respecto, el Lagrangiano, respecto a las variables de estado de estado a X1, X2 y Xn, que es X3. Lo ponemos así, Xn. Entonces la ecuación D sería la derivada, lo pongo así, L con X1 pequeño, esto significa que es la derivada de Lagrangiano con respecto a X1, ¿vale? Para no escribir tanto. Esto es igual a 0, entonces aquí con respecto a X1, aquí en blanco, tenemos la derivada 2X1 menos 5, luego X1 aparece aquí, menos lambda de 0 y luego aparece en la siguiente, tal como veíamos en la siguiente, tal como veíamos en el vídeo anterior, la forma en la que aparecen las landas. Entonces X1, entonces aparece aquí con más, sería 2X1 menos 5 menos lambda 0 más lambda 1, que está aquí, que está aquí, que está aquí más lambda 1. Y esto lo tenemos que igualar a 0. La ecuación E sería la derivada de Lagrangiano con respecto a X2 igual a 0, entonces tendríamos 2X2 menos 3 menos lambda 1 más lambda 2 igual a 0, es decir, derivando con respecto a X2. La X2 aparece aquí, aparece aquí, y luego aparece aquí. Lambda 1 y luego lambda 2, aquí también aparece. Y luego la ABCDEF, la ecuación F sería la derivada de Lagrangiano con respecto a Xn, que en este caso es X3 igual a 0. Entonces X3 nos aparece aquí, en lo que es S de Xn, sería 2 por X de 3 menos 3 más X de 3, aparece aquí, menos lambda de 2 igual a 0. Esas serían las ecuaciones, las condiciones necesarias de primer orden para óptimo según el Lagrangiano. Entonces luego las ecuaciones, vamos a ponerlo en otro color, las ecuaciones referidas a las lambda, es decir, ABCDEFG, va a ser la parcial de Lagrangiano con respecto a lambda 0, que queda directamente la restricción. Derivando esto con respecto a lambda 0, queda igual a 0, esto es 6 menos 2 sub 0 menos X1 igual a 0, ABCDEFG, sería con respecto a lambda 1 igual a 0. Entonces quedaría la segunda restricción, X1 menos, esta de aquí vamos, menos 4U de 1 menos X de 2 igual a 0, y ABCDEFG, y la Y sería la última con respecto a lambda 2 igual a 0. Entonces esto queda X2 menos U2 menos X3 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un sistema de ecuaciones de 3, 3 y 3. Tenemos un sistema de ecuaciones de 9 ecuaciones, 9 ecuaciones, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y 9 incógnitas. O sea que es un sistema de ecuaciones cuadrado. Y vamos a tener términos independientes, no en todas las ecuaciones, pero vamos a tener términos independientes. En la 1 vamos a tener 2, aquí tenemos un menos 4, aquí tenemos un menos 4, luego pasándolo al segundo miembro, eso no depende de ninguna variable, luego van a ser términos independientes. Bien, pues ahora habría que resolver este sistema. Y este sistema, bueno, pues a lo mejor a alguien se le ocurre resolverlo fácilmente, pero yo lo que voy a hacer es ponerlo en forma matricial, es decir, yo voy a poner el sistema, yo voy a poner el sistema, vamos a llamar a las variables, a todas estas variables y, y a la, y por llamarles algo, por llamar algo, a este conjunto de variables le llamo y, entonces aquí voy a tener un sistema de ecuaciones en donde voy a tener una variable, una matriz a multiplicado por y, igual a un término independiente que voy a llamar b. Bueno, en vez de y, vamos a llamarlo x por sí, nos confunde, pero x es todo, vamos, x es un vector y b es un vector de términos independientes, entonces, si nosotros, y es un sistema lineal, entonces lo podemos, lo podemos poner de esta forma, entonces x ya lo podemos despejar como a a la menos 1 por b, y este sería el vector solución que nos da las tres variables de control, las tres variables de estado y las tres, y los tres multiplicadores de Lagrange, ¿de acuerdo? Entonces esto sería una matriz, a sería una matriz de 9 por 9, de orden 9, 9 por 9, x sería un vector que sería una matriz de 9 por 1, luego esto sería 9 por 1, y esto es b, que es términos independientes, un vector, que lo llamo así, de 9 por 1, luego lo tenemos, luego lo tenemos, entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, pues, podemos hacer, realizar la matriz, entonces aquí podemos poner la matriz, el coeficiente de la u0, de la u1, de la u2, de la x1, y así sucesivamente, para que se cumpla el sistema, entonces aquí, de las, de la ecuación a, de las rojas, voy a poner rojo, más rojo, de las rojas, la ecuación a es esta, entonces esta ecuación se puede poner simplificando como u0 menos lambda 0 igual a 2, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un 0, aquí lo tenemos aquí, un 0, el coeficiente es un 1, y tenemos menos lambda 0, que es menos 1, lo tenemos aquí, y el término independiente es 2, eso es de la ecuación a. De la ecuación b, tenemos que la ecuación b es 2u1 menos 2 menos 4 lambda 1 igual a 0, y lo podemos poner como, operando ahí, lo podemos poner como u de 1 menos 2 lambda 1 igual a 2. u de 1 menos 2 lambda 1 igual a 2. Entonces, tenemos u de 1, el término en u de 1, en la otra fila, u de 2 no tiene nada y tiene lambda de 1, que es menos 2, y el término independiente es 2. y luego la c, la c es esta, que es 2u2, la pongo, menos lambda 2 igual a 0, y tenemos, por tanto, en u2, 2, en lambda de 2 es menos 1, y aquí el término independiente es 0, el valor es 0. Bien, ahora vamos con las verdes, a, b, c, d, 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 d sería esta ecuación, esta ecuación y esta ecuación la podemos poner como 2x1 menos lambda 0 más lambda 1 igual a 10. Entonces, tenemos 2x1, tenemos aquí 2x1 menos lambda 0 es menos 1, y lambda 1 es 1, y esto es igual a 10, ¿vale? La ecuación E, la ecuación E, es esta que tenemos aquí, la podemos poner como 2x2 menos lambda 1 más lambda 2 igual a 6. Entonces, tenemos 2x2 aquí, en lambda 1 tenemos menos 1, y tenemos el lambda 2, 1. Y esto tiene que ser igual a 6. Y esto es igual a 6. Bien, espero que no haya ningún error, luego lo vamos a hacer en Excel, y no hay error, en principio. Pero bueno, si hay aquí algún error, me lo hacéis llegar, creo que no. a, b, c, d, f, la f era esta, y la f se puede poner como 2x3 menos lambda 2 igual a 2. Entonces, esta, 2x3, lo ponemos aquí en la columna del x3, 2, el lambda 2 lo ponemos en la columna del lambda 2, que es menos 1, y esto es igual a 2. Bien, y ahora nos quedan las azules, ahora nos quedan las azules, que sería la g, la g sería directamente la restricción, y la ponemos 2 sub 0 más x1 igual a 6. Entonces tendríamos en un 0, 2 tenemos en x1, 1, y el término independiente 6. a, b, c, d, f, g, h, la h la tenemos aquí, la podemos poner como x1 menos 4 u1 menos x2 igual a 0. entonces esto lo podemos poner en u1 como menos 4 menos 4 x1 es 1 x2 es menos 1 y el término independiente es 0. Y la última, que es la y, la podemos poner tal cual está. Lo escribimos otra vez, x2 menos u2 menos x3 igual a 0. Entonces, lo ponemos como u2 es igual a menos 1 x1 x2 x2 es 1 lo ponemos aquí en la columna de x2 y x3 es menos 1 menos 1 y esto es igual a 0. Bien, pues, y en todos los demás elementos de la matriz son ceros. No lo voy a poner para no, para no liar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos esta matriz, ya por fin, tenemos esta matriz, esta matriz que llamo a, multiplicado por x, que sería el vector de términos independientes por este orden, es decir, sería u0, vector columna, u0, u1, puntos, 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 hasta lambda 2, puntos, 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 hasta lambda 2, igual a el término independiente, término independiente, que es 2, 2, puntos, 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 0, este de aquí, este es el término independiente, el término independiente que le hemos llamado b, término independiente o, que también lo hemos llamado b. Entonces, lo que, de lo que se trata es, ya tenemos un sistema de ecuaciones, cuadrado, luego, luego, vamos a ver si es, podríamos ver si es compatible determinado, pero, debería ser porque, el que sea una fila, una fila sea combinación de las otras, sería un relativa casualidad, o mucha casualidad, luego, este sistema, el, 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 la solución del sistema que hemos llamado x, vamos a llamarla así, x, en donde está, esto es x, la solución del sistema, como hemos dicho antes, sería, a a la menos 1, por b, el vector de términos independientes, x estrella, siendo a esta matriz, entonces, lo que hay que hacer es, invertir esta matriz, bien, pues, vamos a, vamos a Excel, vamos a Excel, y lo hacemos, vamos a Excel, y lo hacemos, a ver un momentito, pasamos a Excel, ya está, entonces, aquí, hemos puesto la matriz A, esta es toda la matriz que, lo que hemos escrito antes, esto tiene que ser correcto, si hay alguna incorrección, que está en la parte de la pizarra, pero yo creo que no, y entonces, aquí tenemos A, que multiplica a este, a este vector, que es el vector, que hemos llamado b, y este es el, b, no, perdón, x, que hemos llamado x, y este es el vector de términos independientes, que hemos llamado también b, b minúscula, ¿vale? Entonces, lo que habría que hacer, sería entonces, invertir esta matriz, multiplicar por b, y tendríamos la solución, bien, pues aquí lo hemos hecho, aquí lo hemos metido a mano directamente, ¿no? los valores, hay muchos ceros, que os he dicho, que donde no había nada, son ceros, evidentemente, entonces, ¿cómo se hace la matriz inversa en Excel? Pues, tenemos en cuenta la dimensión, que es 9x9, entonces, aquí ya está hecha, pero bueno, os lo digo, hay que marcar la misma dimensión, que va a tener la matriz inversa, que es la misma, claro, 9x9, hay que marcar todas las casillas, y en la primera, en la primera, ponemos m inversa, m inversa de, arrastramos con el ratón aquí, de el área de, correspondiente a la matriz A, cerramos paréntesis, y ahora no damos Enter, sino que damos Control, en mayúscula, la flecha hacia arriba, Control mayúscula, Enter, simultáneamente, es decir, a la vez, entonces, se calcula todo, aquí no se ha cambiado nada, porque, porque, porque ya estaba hecho, vamos a, vamos a hacerlo otra vez, vamos a poner aquí, vamos a borrar esto, entonces, primero, se marca, el, se marca el, la dimensión, el área, de la matriz inversa, que va a coincidir con la matriz A, porque toda matriz inversa, solamente se puede hacer, matrices inversas, de matrices cuadradas, pero tiene que ser el mismo área, pues el mismo área, entonces, luego, ponemos M, inversa, esa es la función que hace la inversa, de, de qué, de qué queremos hacer la inversa, pues de la matriz de este área, entonces, colocamos este área, aquí, entonces, lo igualamos, cerramos paréntesis, y luego, Control, en, mayúscula, o flecha hacia arriba, Enter, y aquí está nuestra matriz, y aquí está nuestra matriz, bien, pues esta es la matriz inversa, ahora, la matriz inversa, hay que multiplicarla por, B, el término, el, el vector de términos independientes, bien, esta A inversa, como veis, existe la inversa, luego, vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener, que, multiplicar, esta matriz por esta, entonces, por este vector, entonces, lo ponemos aquí, que ya lo tengo hecho, pero vamos a, vamos a borrarlo, vamos a poner cero, bueno, suprimimos, entonces, lo que hay que hacer ahora es, como tiene 9 por 9, por 9 por 1, la solución va a ser 9 por 1, un vector, entonces, marcamos, la dimensión del vector, que va a ser 9 por 1, entonces, ahora, ponemos, la función que es, m, mult, ya te sale, ahí, mult, m, mult, de que, de la matriz inversa, de lo que queremos, de la matriz, que premultiplica, punto y coma, por la matriz, que posmultiplica, la segunda matriz, cerramos paréntesis, y damos igual, control, flecha hacia arriba, o mayúscula, enter, y aquí queda la solución, esta sería la solución, ya directamente, de cada uno, de cada una de las variables, aquí tendríamos, dos controles, u0, u1, u2, x1, x2, x3, y lambda 0, lambda 1, y lambda 2, vale, aquí he puesto, la función objetivo, el valor de la función objetivo, que es sustituyendo, los valores, de u0, u2, x1, x2, x3, en la función, en la función que teníamos, original, y nos da que, el valor objetivo, el objetivo del funcional, es 5,1489, y estos serían los valores, de u0, u1, y u2, vale, entonces, hemos resuelto, hemos resuelto este problema, a través de los multiplicadores, de Lagrange, podríamos haberlo resuelto, a través de, 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 la ecuación, de Bellman, bien, pero aún hay otra forma, bueno, otra forma, no es una forma, es utilizar algoritmos, el Excel trae un algoritmo, que es el, que es el, el solver, los algoritmos son, son procedimientos matemáticos, que, que para utilizarlos, en la optimización de funciones, lo que van haciendo, es, yendo de punto en punto, cada vez, si es minimizar, obteniendo los, cada vez que, pasa de punto a punto, en las variables que queremos encontrar, para que la función sea mínima, en este caso, entonces, encuentra, en cada paso, va punto a punto, como digo, y encuentra, en cada caso, un valor cada vez menor, hasta que, tenemos un criterio de determinación, en el que, por ejemplo, decimos, si varía, en una millonésima, o en una milésima, pues, ya no sigas, es decir, que ya has encontrado el óptimo, ¿vale? Entonces, en el solver, hay infinidad de programas, aquí, ya como estamos en Excel, pues, lo hacemos, en el solver, por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí, 0, 0, y 25, no sé, entonces, en el solver, tenemos aquí, vamos a poner, antes de utilizar el solver, vamos a poner aquí, u de k, x de k, y la función objetivo, entonces, aquí, para k igual a 0, u de k, u de k, ponemos el valor que queramos, arbitrario, 0, de momento, x de k, x de 0, hemos dicho que era 6, bueno, lo dejamos como 6, entonces, en u de 1, ya, u de 1 sería, aquí tengo los índices, u de 1, aquí ponemos otro valor arbitrario, que son los que queremos hallar, y x de k, ponemos la restricción, ponemos la restricción, es decir, de 31, de 31, de 31, es decir, x de k, 1, va a ser x de k, es decir, va a ser 6, 6 menos, menos 2, 2 por c 31, que es esta de aquí, 2 por c 31, es decir, es la primera restricción que tenemos, ¿vale? Es la primera restricción que tenemos, es decir, que x de k, es igual a, de 31, que es 6, 6 menos 2 por c, por 31, por u de 0, menos 2 por u de 0, ¿vale? En el siguiente, u de k, lo ponemos, hemos puesto 25 como si queremos poner 0 otra vez, ¿vale? Entonces, y x de k, tenemos que poner la segunda restricción, que va a ser de 32, x de k de 2, va a ser x de 1, menos 4 por c 32, 4 por c 32, que es menos 4 por u de 1, ¿vale? Menos 4 por u de 1. Y la última restricción, la última restricción la ponemos aquí, que x de 3, x de 3 va a ser x de 2, menos c 33, que es u de k, ¿vale? Que es u de k. Entonces, esto sí que tiene que estar, tienen que venir las fórmulas adecuadas según las restricciones que tenemos, es decir, el sistema dinámico, las x de k. u de k va a ser lo que vamos a intentar que el algoritmo calcule. Y luego, aquí en la función objetivo, ponemos, lo he puesto así, lo podía haber puesto todo en la última columna, pues c 31 menos 2, c 31, u de k, menos 2 al cuadrado, que era la función objetivo. Aquí pongo otro sumando, que es c 32 menos 2 al cuadrado, que es la misma, c 32 menos 2 al cuadrado, c 32 es u de 1, u de 1 menos 2 al cuadrado, que es lo que viene en el funcional objetivo, más d 32, que es x de 1, menos 5 al cuadrado, lo que viene en la función objetivo, ¿vale? Lo referente a x de a 1. Y con respecto a a 2, ponemos lo mismo, que es lo que hay respecto a el índice 2, en la función objetivo, que es c 33, más d 33 menos 3, elevado al cuadrado. Y el último, lo que hay que sumar, es el x de n, que sería d 34, que es x de 3, menos 1, elevado al cuadrado, más la suma de los anteriores. Es decir, este sería el valor de la función objetivo para estos udk's que he puesto arbitrarios. Esto se mueve. Si aquí pongo 2, aquí tenemos lo mismo, tenemos este asunto. ¿Vale? Cambia la función objetivo. Si ponemos aquí 8, cambia la función objetivo. Y si ponemos 100, pues cambia la función objetivo. Fijaos cómo va aumentando. Fijaos cómo va aumentando la función objetivo. Y lo que queremos es minimizar. ¿Vale? Lo que queremos es minimizar. Bien, pues, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el solver. El solver lo que va a hacer es, según lo que le digamos nosotros, que minimice esta casilla utilizando que minimice estas casillas utilizando como variables de decisión udk. Es decir, que encuentre los udk's tal que haga mínima esta casilla que es la función objetivo. ¿Vale? Y eso lo va a hacer algorítmicamente. Lo va a hacer paso a paso. Paso a paso. Es decir, tiene una serie de algoritmos dentro del programa, programados, y entonces, si lo ejecuta y lo va haciendo. No lo va a hacer como lo hemos hecho aquí, analíticamente. Lo va a hacer algorítmicamente. En optimización, aquí lo hemos podido... A ver, ¿esto para qué sirve? Estos son métodos numéricos que sirven para obtener el valor de los óptimos de una función, por ejemplo, ya sea en matemática, en programación dinámica, en programación matemática. se utilizan los algoritmos para situaciones en las que es inabordable analíticamente la solución. ¿Vale? Entonces, hay muchas veces que nos dan una función y unas restricciones en donde apliquemos el método que apliquemos analítico, no vamos a encontrar la solución porque es inabordable. Es inabordable hacerlo. Es decir, no sabemos resolverlas. No sabemos resolverlas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los algoritmos? Los algoritmos son métodos numéricos en donde, entre comillas, pasan de la solución analítica, del procedimiento analítico, y van numéricamente paso a paso hasta obtener el óptimo de la función, en este caso, el mínimo. En este caso, el mínimo. Bien, pues entonces, vamos a ver, vamos a ver en el solver, entonces. Entonces, en el solver le damos datos, yo lo tengo aquí, solver, entonces le decimos celda objetivo, celda objetivo, aquí vamos a borrar lo que hay. Nuestra celda objetivo es esta, ¿vale? Entonces, es esta, pues la marcamos, y entonces nuestra celda objetivo es E34. Entonces, valor de la celda objetivo, ¿qué queremos? Máximo, mínimo, o lo que sea. Entonces, en este caso, nosotros queremos un mínimo. Entonces, cambiando las celdas, es decir, teniendo como variables de decisión, las údicas, en este caso, vamos a borrar todo, las údicas, entonces, cambiando las celdas, ¿cuál es? Las údicas, porque xdk ya van a venir dadas, van a venir dadas porque tienen la fórmula correspondiente. Entonces, teniendo como variables de control, nunca mejor dicho, las variables udk, ¿vale? Entonces, ya está, ya lo tenemos todos. Y aquí podemos poner más restricciones, pero el programa no tiene más restricciones, tal como lo hemos planteado aquí, ya no hay más restricciones. Entonces, fijaos, las opciones que tiene aquí, bueno, iteraciones, la precisión, aquí he puesto una precisión muy alta, la convergencia muy alta también, muy fina, vamos, es lo que quiero decir. Entonces, pues, se estima de forma cuadrática, con derivadas progresivas, y aquí tiene distintos algoritmos como tales, el de Newton o el gradiente conjugado, etcétera. Que, bueno, esto es todo un mundo, el tema de algorítmica, de la algorítmica para optimizaciones. ¿vale? Un día, a lo mejor, os pongo un vídeo sencillito para mostraros lo que es un algoritmo. Entonces, esto es aceptar, entonces, le decimos resolver, y entonces, aquí en la función objetivo nos tendría que dar el valor que hemos hallado aquí, analíticamente, que es 5.1489, y los valores de U0, 1, U2, X1, X2 y X3, los de lambda, no, porque aquí no se utilizan. ¿vale? Entonces, aquí le decimos resolver, entonces, aquí hace una primera aproximación, aquí hace otra primera aproximación, ya va cambiando, pero todavía no ha acabado, aquí hace otra aproximación, fijaos que al final debe tener, debe dar esto, esto o algo muy parecido, 0.55 todavía no está, le damos otra, y se ha acercado algo, pero poco, le damos otra, le damos otra, y ya se ha acercado, lo que pasa que como tengo un, tengo un, he puesto una precisión muy alta, esto sigue, esto sigue jugando, pero ya no se mueve de ahí, entonces, ya ha acabado, entonces le digo a aceptar, utilizar la solución solver, y ya está, y aquí hemos obtenido los UDKs, que es de forma numérica, algorítmica, 0.66 41, 0.64 12, y 0.55 34, y las X de K, las X de K, las X de 0, habíamos supuesto que es 6, aquí no lo teníamos, X de 1 es 4,6718, 2,1069, y los lambda ya no aparecen, y la función objetivo es 5,1489, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Bien, pues esto es, este es el asunto, claro, repito, si tuviéramos un problema que no podemos resolver, si tuviéramos un problema que no podemos resolver analíticamente porque es inabordable, lo que hay que utilizar siempre son los métodos numéricos, son los métodos numéricos, por ejemplo, en física hay un ejemplo típico, para hallar las ecuaciones del movimiento de un péndulo simple, de un péndulo simple, la ecuación de movimiento que sale es una ecuación complejísima de resolver, sale una ecuación diferencial complejísima, para resolver de forma analítica, para resolver de forma analítica, entonces, ¿qué es lo que se hace? O bien se resuelve de forma numérica y nos da de forma numérica la trayectoria del péndulo, o bien, como se hace normalmente, lo que se hace normalmente es considerar ángulos muy pequeños, y entonces, al considerar ángulos muy pequeños esa ecuación tan complicada, tan aparentemente corta y sencilla, pero muy complicada, al hacer la aproximación de que el ángulo es muy pequeño, entonces, podemos aproximar el valor del ángulo con el valor del seno del ángulo, y entonces, ahí ya nos sale una ecuación muy sencilla de resolver, que la resolvemos y nos da el movimiento vibratorio, armónico, simple de un péndulo, ¿vale? Pero, si no hacemos esa aproximación, tendríamos que utilizar métodos numéricos, que es para lo que sirve. Bien, pues, este es el ejercicio que os quería comentar, si os ha gustado, dais un like, si tenéis alguna pega, me la hacéis saber, y, como siempre os digo, os invito a que os suscribáis a este, que es siempre vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!